Antes de dar la bendición, les recuerdo y nos están pidiendo el apoyo, el Consejo de la Comunicación para insistir en el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas es para cuidar la salud personal y la salud de los demás, de los ancianos, de los familiares. Es por amor al prójimo, que lo entendamos así y díganselo a los demás. Cuando salgan, cuando vayan a espacios donde nos encontramos con gente, pues que en casa es diferente, ya sabemos que es otro espacio, pero fuera, en todo lugar, que se utilice el cubrebocas. Eso puede ayudar a disminuir el número de muertos, aunque algunos digan que sí, que no, que quién sabe, es un hecho que los países que han utilizado cubrebocas han podido disminuir el número de contagios y en consecuencia el número de muertos. Les digo, aunque ahí digan que quién sabe, que así, que nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Aquí, en el templo, y sobre todo, si vamos a exigir, así, nos va a dar pena, pero decirle a alguna gente que no puede estar aquí, si no usa cubrebocas. Ya, ahorita, no quiero que se relaje, que se flexibilice o se relaje la, diríamos, la disposición, porque aquí es un espacio en donde, pues es más comunitario. Por eso, por salud de ustedes, por la salud de los demás, cubrebocas. En este tenor de situaciones, también, las fiestas de San José, les dije, serán diferentes. Cuando dije que vamos a celebrar la festividad, dije, de una manera diferente. Es decir, no podemos hacer las cosas con multitudes. No podemos hacer peregrinaciones como las habíamos hecho en otros momentos. Pero celebrar será ante todo, y en primer lugar, en el corazón. ¿De qué nos sirve lo exterior si el corazón anda mal? Celebrar será, en primer lugar, en la vida de familia. Por eso, las fiestas de San José, tendrán una fuerte carga familiar. Y celebrar en la vida comunitaria, significará controlar aquí, las entradas de los grupos diversos, que podrán asistir, de acuerdo a los horarios que se señalen, sin peregrinación, sin amontonamiento, y con espacios bien definidos. Ya les informarán, en las décimas, cómo será todo este proceso. ¿Por qué? Porque es parte del ser de nuestro pueblo, la bendita imagen de Jesús, José y María. Las imágenes de Jesús, José y María están no sólo en la imagen, sino en el corazón. Y nos tienen que fortalecer, pero para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros nos gusta, porque de nuestro gusto es andar bailando también. A veces se puede y a veces no se puede. Eso que quede claro. A veces se puede, ¡ah qué bueno! Ya se podrá, ya Dios nos dará. Este tiempo de reflexión, a lo mejor es un tiempo, como decía el Evangelio, de calma y reflexión, para vivir verdaderamente la fiesta desde el corazón, que así sea.